Bienvenidos al teatro de los finales trágicos, yo soy Gato y hoy vamos a estar eligiendo diferentes personajes que van a estar protagonizando historias de miedo y que todas van a terminar mal. Nosotros podremos tomar decisiones para intentar cambiar cuál es el resultado final para intentar mantenerlos con vida. ¿Lo vamos a conseguir? La verdad, no lo sé. Los cuatro personajes que podemos elegir son el héroe, la doncella, el subordinado y la reina demonio. Y bueno, la primera historia de hoy va a ser la del héroe. Eres un héroe, te consideras un tipo sumamente genial y confiable. Llevas una vida común y corriente, excepto por las aventuras ocasionales que has tenido luchando contra monstruos malignos y todas esas cosas. Te has enterado de que una doncella de tu aldea ha sido secuestrada y está cerca, en el castillo de la reina demonio. ¿A quién se le ocurrió construir una aldea justo al lado de una base de un ejército demoníaco? Eso es algo que no puedes entender. Sin embargo, eres feliz protegiendo a los aldeanos. Naciste para cumplir este rol. Comienzas tu aventura para rescatar a la doncella. Pero unos soldados demonios bloquean tu camino. Podrías matarlos para ganar experiencia. Así que, por supuesto que vamos a matarlos con valentía. Somos un héroe fuerte y duro. Eliminas rápidamente a las viles criaturas que se atravesaron en tu camino. Eres mucho más fuerte ahora. Tras una larga caminata, llegas a la entrada del castillo. Te encuentras con un ejército de demonios muy intimidantes. Uy, son grandotes esto, no sé qué hacer. No hay forma de escabullirse entre esos monstruos para llegar a la reina demonio. Rebanar al ejército de demonios. ¡Vamos allá! No vamos a preguntar si podemos pasar porque para mí no nos van a dejar pasar. ¡Rebanemos, rebanemos! Te armas de valor. Esto es lo que debes hacer para rescatar a la doncella. Son demonios malignos. Definitivamente el mundo sería más seguro sin ellos. En eso piensas mientras los vas matando uno por uno hasta llegar a la habitación de la reina demonio. La reina demonio aparece exigiendo saber ¿Qué mierda pretendes matando a todos sus soldados? Vas directo al grano y le preguntas ¿Dónde está la doncella? Ella finge no saberlo. Actúa muy bien, pero no te engañará. Si la doncella no está aquí, entonces ¿qué le ocurrió? Solo hay una explicación. La reina demonio definitivamente la secuestró. Y quizás... ¡Hasta ya se la comió! De solo imaginarlo, te llenas de odio y arremetes contra la reina demonio con todo lo que tienes. Te preparaste para la batalla final matando hordas de demonio hace unos instantes. Al parecer, la reina demonio no es rival para ti. La cortas en pedazos para eliminarla por completo. Respiras aliviado, pero aún no has terminado tu trabajo. Buscas en todo el castillo, pero desgraciadamente no hay rastro de la doncella. Es tal como lo suponías. Ella ya debió haber sido devorada. Te sientes vacío. Exterminaste un gran mal de este mundo, pero ¿de qué sirvió si fuiste demasiado débil para salvar a la doncella? Permaneces de pie en medio de la masacre y reflexionas sobre lo que significa ser un héroe. Vuelves a la habitación de la reina demonio y envuelves su cabeza en tu capa para llevarla a la aldea. Ten por seguro que ahí celebrarán este gran triunfo. ¿Y ese es el final del héroe que fracasó? ¿Pero qué ha sido ese final? ¿Terminó re mal? No encontramos a la chica, matamos a todo el mundo y nos fuimos tristes. A ver, vamos a seguir. Quiero saber qué es lo que realmente pasó, así que veamos la historia desde la perspectiva de la reina demonio. Como ven ahora, puedo elegir si el héroe es diligente o no. Si es diligente, lo que hace es matar a todos los demonios que nos encontramos. Así que vamos a decir que no sea diligente, que llegue por la paz. Eres la reina demonio, vives en un castillo rodeada por tus sirvientes diabólicos, te parece una vida bastante tranquila. Excepto por esos humanos conflictivos que siguen matando soldados de tu ejército. Incluso inventaron algo llamado héroe, cuyo propósito en la vida es exterminarte. ¿Con qué fin todo el tiempo tratas de evadir a los humanos con la esperanza de que no los molesten, pero nunca lo hacen? Para ser honesta contigo misma, aún eres nueva en esto de ser la reina demonio. Realmente no entiendes cómo funciona la política. Sin embargo, todos tratan de cumplir su rol lo mejor posible. No dejarás que te manipulen para ser la reina demonio que ellos esperan que seas. Crees que eres demasiado genial y madura para hacerle escaso. Uno de tus subordinados aparece interrumpiendo por completo tus pensamientos sobre lo genial que eres. Te dice algo sobre lo aburrido que es estar todo el tiempo en un lugar vigilando el castillo, y más aún si nadie aparece. Entiendes el punto, pero te molesta un poco la forma en que te lo dice. ¿Qué harás con este subordinado? Podemos indicarle que vuelva a trabajar o que va a tener el día libre. Vamos a ser tiranos si lo mandamos a trabajar, ¿qué es lo que haremos? Le das un sermón sobre la responsabilidad y cuestionar a la autoridad. Tus sirvientes deben hacer lo que tú ordenes, lo quieran o no. Quedó bastante molesto, pero seguro te lo agradecerá después. Aventurarse demasiado lejos del castillo tiende a ser sinónimo de muerte. Despachas al subordinado y, luego, te acuestas en tu agradable y cómoda cama de reina demonio, porque el sermón que diste amerita una siesta. Te duermes muy rápido, otro de los increíbles talentos que tiene la reina demonio. Uno de tus subordinados te despierta. Te ha traído un héroe que solicita información sobre una doncella desaparecida. Le dices que no tienes idea sobre eso. Los humanos jamás han visitado este lugar. Para tu sorpresa, te cree y se marcha. Pensaste que pudo haberte atacado, pero te da gusto que no lo haya hecho y vuelves a dormir. Hasta que te despierta algo completamente inesperado. Uno de tus subordinados está rasgándote la garganta. Tratas de luchar, pero ya estás gravemente herida. ¿Qué hiciste para merecer este final? Lo maldices ahogándote en tu propia sangre. Mueres pensando si podrías haber hecho algo para poder evitar todo esto. Ok, entonces acá lo que cambiamos fue básicamente que el héroe no entró matando a todos los demonios, sino que entró por la paz, pero se ve que al darle el día libre al subordinado, tuvimos el final de la reina demonio asesinada. A ver ahora qué podemos cambiar. Bueno, vamos a mantener el mismo escenario de recién, con las mismas decisiones, excepto que esta vez vamos a jugar con el subordinado para entender por qué hizo lo que hizo. Eres un subordinado de la oscuridad al servicio de la reina demonio. No eres fuerte, pero tampoco eres débil. Eso dicen tus amigos de ti. Tu deber es vigilar el castillo para alejar a los humanos, es aburrido a más no poder. Los héroes rara vez aparecen para desafiar a la reina demonio. Tu trabajo es estar de pie mirando hacia la nada. Sientes que enloquecerás si no te tomas un descanso, por eso decides ir a pedirle un día libre a la reina demonio. Ella te da un sermón sobre responsabilidad y desacatar a la autoridad. Esperas que termine su discurso antes de regresar a tu puesto. ¿Qué sabe ella de todos modos? ¿Quién la hizo nuestra jefa? Es lo que le dices a tus amigos sobre la reina demonio. Están de acuerdo en que ella es algo arrogante y merece, sin lugar a dudas, ser despojada de su trono. Aunque solo quisiste desahogarte, la conversación terminó convirtiéndose en un plan de regicidio. Tal vez deberías aclarar las cosas. Hay que derrocarla o mejor que no. Digamos que sí, hay que derrocarla. Te aburriste del trato que esta reina demonio tiene contigo y tus amigos. Estás de acuerdo con el hecho de que es tiempo de cambiar a la reina. Tus amigos te proponen a ti como próximo soberano. ¿Te agrada la idea? Anuncias que tu primer acto de rebeldía será tomarte el día libre que pediste. Tus amigos no están muy impresionados. Te dices que se retomará el tema del asesinato cuando regreses. Cosa que los satisface. Sales sigilosamente del castillo para divertirte. Te entusiasma el cambio de ambiente. Te pones a rodar en el pasto, salvaje y libre. Mientras te diriges a la aldea humana más cercana, te encuentras con una doncella. ¿Será la doncella que estaba buscando el héroe? Se ve que tiene mucho miedo y grita para que un héroe venga a salvarla. Tú vas a... Ok, podemos comerla o decirle que deje de gritar. Ah, vamos a comerla porque somos un demonio salvaje. Las doncellas no son el mejor bocadillo, pero supones que debes comportarte como un demonio y atacar a los humanos. Sin pensarlo dos veces, comienzas a devorar a la doncella y te sientes orgulloso de ello. Uy, qué horror. Otros humanos te alabarían con maldiciones si pudieran verte, si tan solo pudieran estar observando. Ya es hora de mostrar tus actos diabólicos al mundo. Te diriges a la aldea más cercana. La gente grita, huye, te tira piedras y todo eso. ¿Crees que es bastante agresivo de su parte? Y ni siquiera has empezado a actuar. Uy. ¿Toqué algo por error? Volvamos. Ah, esto me hace un resumen de la historia de lo que está pasando. ¿Vamos a volver? ¿Comenzar el espectáculo o arrepentirse e irse? Vamos a comenzar el espectáculo. Atacas al humano más cercano. Es viejo y débil. El sonido de sus huesos al romperse deleita tus oídos. El público comienza a gritar más fuerte. ¡Bravo! Esto es bastante divertido. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Mientras sigues con tu espectáculo de sangre matando aldeanos, no te das cuenta que un héroe con espada viene directo hacia ti. Te asesina de un golpe rápido y certero. Después de todo, no eres más que un demonio de baja categoría. Mueres diciendo ¡Valió la pena! Y el telón se cierra. Final del subordinado, doctor. Ok, alguna decisión tomamos que cambió de lo que había pasado del final de la regna de demonios. Sí, lo interesante es que ya sabemos qué le pasa a la doncella. Que es que el subordinado se la come. Pero a ver, cambiemos las cosas. Vamos a hacer que el subordinado no tenga hambre. Y por otra parte, vamos a permitir que se tome el día libre para que esté bien de buen humor. Lo vamos a mantener desleal y vamos a ir con la doncella. ¡Eres una doncella! Vives en una pacífica aldea cerca del espionante castillo de la reina de demonios. Te dijeron que tu destino es ser secuestrada por ella algún día. Porque eres una joven hermosa. Parece que la reina de demonios ama secuestrar chicas como tú. Te preguntas por qué no escuchaste antes sobre eso ya que jamás ha ocurrido. O quizás los demonios no han tenido la oportunidad de secuestrarte. No lo sé. Estás en la iglesia. Rezas a tu dios para que te responda por qué naciste para ser una doncella. Respeta sus planes divinos y todo eso. Pero realmente tienes ganas de saber cómo son las cosas porque eres impaciente. Conocer a un demonio suena súper jodidamente emocionante. Tal vez comprenderías mejor tu papel si ya lo estuvieras ejerciendo. Así que dejas una nota y sales a buscar a un demonio para... Ya sabes... Descubrir qué pasa. Poco después de iniciar tu aventura, un demonio subordinado aparece frente a ti. Se ve muy aterrador. Clamar por un héroe o presentarse. Presentémonos. Es distinto a lo que pasó antes. A ver qué pasa. Te presentas ante el demonio y explicas que eres la doncella de la aldea. Le dices que piensas que podrías entender mejor tu destino si comienzas a cumplirlo desde ya y le pides que te secuestre en este mismo momento. Parece que el demonio no te ha prestado atención y eso te molesta un poco. Sin embargo, acepta llevarte con su reina. Tras una larga caminata hacia el castillo, conoces a la reina demonio. Explicas a qué has venido y te mira de reojo. Al parecer, ella no tenía pensado capturar doncellas ni hacer algo parecido para molestar a los humanos. Crees que ella te está mintiendo, pero parece que no es así. De cualquier modo, no tiene sentido para ti. Siempre te dijeron que un día los demonios iban a ir a buscarte y que algo horrible te iba a pasar, pero un héroe te salvaría. Te niegas a aceptar que te hayan mentido todo este tiempo. Quizás no tienes lo que se necesita para ser una doncella. Le preguntas a la reina demonio cómo debe ser la doncella que busca, pero parece que no te entiende. Solo vete a casa y deja de preocuparte tanto por tu destino. Lo hace parecer tan simple. Esta reina demonio parece ser totalmente opuesta a ti. Quieres saber más de ella y de lo que piensa. Insistes en quedarte para platicar más con ella. La reina comparte muchas historias sobre demonios contigo. Poco a poco descubres que quizás no son los monstruos sin corazón que te dijeron desde niña. Al parecer, ella le ordena a sus demonios que no molestaran a la gente. No quería darle a los humanos la excusa para enviar a un héroe a matarlos. Esa fue la razón por la cual nunca supiste sobre demonios atacando a la aldea. Expresas tu gratitud hacia la reina demonio en representación de tu pueblo. Ella te dice que podrías agradecerle pidiéndole a los humanos que dejen de entrenar héroes porque está cansada de perder sirvientes. Perdón por eso. Siempre creíste que los demonios eran violentos e irracionales, pero parece que la reina demonio podría pensar lo mismo sobre los humanos. Podrán ser diferentes, pero realmente intentan ser una sociedad civilizada. Ahora comienzas a comprender todo mucho mejor. Pero quizás todo lo que dije no es más que para engañar a los humanos. ¿Qué haría si de pronto me vuelvo súper diabólica? Incluso si pudiera secuestrarte ahora, sería mucho más interesante que lo que te podría pasar en casa. Como que te gusta la idea de no esperar que los demonios te persigan todo el tiempo. Te sientes... libre. Sinceramente, siempre has preferido estar sola. Pero pasar tiempo con la reina demonio ha sido increíble. Sientes mariposas en el estómago. Mientras piensas en ello, un héroe entra en la habitación. ¡Eh! Ahí vino el héroe, nuestro primer personaje. Al principio, te sorprende verlo, pero te das cuenta de que ha venido a rescatarte. Lo bueno es que no está lleno de sangre. Confundido, el héroe te pregunta qué ocurre. Recuerden que lo hice entrar por las buenas al héroe. Le explicas la situación asegurándole de que nunca estuviste en peligro. El héroe expresa su alivio sobre este gran malentendido y que este no haya generado terribles consecuencias. Te disculpas por haber causado problemas. ¿Acaso a nadie leyó la nota que dejaste? ¡Santo cielo! El héroe te pregunta si volverás a la aldea con él para informarles a todos las buenas nuevas sobre la seguridad. La reina los deja irse y te despides con la mano al salir de la habitación. Y que regresarás pronto. Cerca de la entrada del castillo, divisan a un grupo de demonios que se ve sospechoso. Están planeando asesinar a su reina. Tienes que advertirle. El héroe titubea y dice que si esta es la naturaleza real de los demonios, el mundo sería un mejor lugar sin ellos. No estás de acuerdo con esa idea. ¿Qué clase de héroe se niega a salvar una vida? Los demonios los han visto. ¡Ay no! ¿Se nos vienen? Es el subordinado. Es ahora o nunca. Irrumpese en el castillo. El héroe que no merece tu confianza va detrás de ti. Irrumpen en el cuarto de la reina demonio y le vomitas toda la información. Piensas que deberías hablar más despacio, pero ya no hay tiempo. La reina demonio parece que entendió todo, pero claramente no comprende la gravedad de la situación. El subordinado que conociste antes irrumpe en el cuarto y te llama mentirosa. Están todos los protagonistas en la escena. Te sorprende que participe en este complot. Se veía tan bueno. Los otros demonios aparecieron detrás diciendo que todo fue planeado por este subordinado. Todos gritan como salvajes y eso te pone muy tensa. Te sientes aliviada cuando la reina demonio exige silencio. Los amenaza a todos con violencia. Realmente es la reina demonio en este momento. El grupo de demonios murmuró entre ellos antes de cerrar la puerta, abandonando al subordinado. Lo observas golpear la puerta desesperado. ¿Los encerraron a todos? Tienes un mal presentimiento sobre esto. Oh no, el presentimiento se hizo realidad porque ahora el cuarto está envuelto en llamas. Si tan solo hubieras ignorado antes a esos demonios, el héroe y tú no estarían metidos en esta situación. Si tan solo hubieras fingido que no los escuchaste, si tan solo no hubieras vuelto, la reina demonio sería la única muerta. Pero no habrías sido capaz de hacerlo. Esa decisión no era una opción para ti. ¿Crees que, sin importar cómo, siempre te esforzarás por conseguir que nadie se muera? Tiene que ser así. La reina demonio atrapa a su subordinado. Este ruega por su vida. Te pones a rezar. ¿No sabes qué más hacer? Además de rezar. La reina demonio perfora el pecho de su subordinado, que grita con desesperación. Entierra y retuerce sus garras en la pobre criatura mientras tú sigues rezando. Pero no hay salvación para ninguno de ustedes. La reina demonio. El héroe, el cadáver del subordinado y tú son consumidos por las llamas. Final de la doncella de bota. Creo que este fue el peor final de todos, pero por lejos. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con la sesión de hoy. Espero que les haya gustado. El juego tiene un montón de finales. La mayoría son trágicos, pero tiene un final verdadero. Así que es el que vamos a estar buscando en las próximas sesiones. Voy a estar sacando todos los finales. Les voy a mostrar el juego completo. Así que ya saben, si les gusta mi contenido, si les gustan mis videos, recuerden suscribirse al canal. Y activar la campanita para que les notifique cuando subamos las próximas partes. Si me han visto hasta acá, les mando un abrazo grande. Espero que se hayan quedado con ganas de ver más. Déjame un mensaje pidiéndome las próximas partes si realmente te interesa. Y en cuanto pueda, voy a estar subiendo los próximos finales. Así que les mando un abrazo grande y espero volver a verlos pronto. Chau.